Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Chicos, el día de hoy les traigo otras animaciones del canal Satan Orbis. Por favor, todos vayan, suscríbanse al canal, denle like a todos los videos que vean y comentenle ahí cosas bonitas para que así el algoritmo de YouTube pues le ayude a seguir visibilizando su contenido y así llegue a muchas más personas y tenga muchos, muchos, muchos suscriptores que de verdad se los merece por la calidad de estas animaciones, de estos videos. La verdad es que todos son muy perturbadores, muy, muy, muy grotescos, al menos los que he visto, pero también tienen ese toquecito, no sé, que me hacen reír, que están graciosos en ciertas cositas que llegan a hacer los personajes o en ciertas situaciones, entonces tiene casi de todo. Sin más que añadir, vamos a comenzar con la video reacción. Ok, este es de los teletubbies. Ok, este es de los teletubbies. Ok, este es de los teletubbies. Ok, este es de los teletubbies, ¿no? Sí ¡Ay, la voz! ¡Estoy cute! Ok, como que ahí no tienen permitido entrar ellos o algo así Se ve algo creepy ese carrito ¡Oh! ¿Son los teletubbies? ¡Sí! Son como fetos de teletubbies ¿Qué es esa cosa morfa? ¡Sí! 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 ¡Oh no! ¡Ah! ¡What the fuck! ¿Es ese el sol? ¿Es el bebé sol? ¡Ah! Ok, chocó No, returbio ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Ah! 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 ¡Qué bello! ¡Hola Finn! ¡Oh! ¡Y la voz! Oye, Jake, mira esto Dios Las voces Dios, qué creepy No Finn, mírame Mírame cómo bailo Ok, intenta como que distraerlo No sé que sea una arañita, una Bullita No ¿Esto es un sueño? ¿Una pesadilla? Bestia Fuck ¿Qué pasa Finn? ¿No quieres seguir soñando? Hagamos de cuenta Que aquí no pasó nada Yo te doy dulce sueño Y tú déjame comer ¿Qué dices Finn? Qué asco Delante de mis niños No, Finn No Mierda O sea, todo era un sueño Qué asco Sí, Rebecca Sugar Ok, de Dora Ok, como que hay un error ahí I am Dora Ay, qué linda la voz ¿Pueden ver a Botas? What the fuck Oh, hello Botas Hi Dora Ok, ya Está todo glitcheado No me digas que explotar O algo así What the fuck ¿Es zorro? ¿Es zorro? Sí Oh, perdón Botas Botas ¿Quién crees que le está haciendo esto a nuestros amigos? ¿Será el duende gruñón? ¿Y ustedes? ¿De quién creen que se trate? Yo creo que es ella Si no es la única que no se glitchea Dora ¿Y si en realidad Son ellos? ¿Perturbio? ¿Quién es Botas? ¿Qué pedo? No, Super Turbio ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No, Super Turbio No, Super Turbio Oh no el mapa Y todo se fue a la shit Por dios OMG como que era un videojuego De Dora o algo así Que algún niño tendría en su computadora Y al desinstalarlo pues fue que Que todo se fue a la mierda Bueno este es de El laboratorio de Dexter El laboratorio de Dexter Oh por dios Niños bajen a comer Mierda Ah si hola ¿Qué es eso? ¿Es una bomba? Fueron a pistola Ah si hola 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 Por dios Estuvo re turbio O sea Como metió Esto muy 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 fucking creepy Está haciendo un ritual ¿Qué tal? Ah si hola Ah si hola Ah si hola Ok, él se había comido al bebé Bestia Ok, y todo vuelve a pasar Bestia Ok, aquí dice que Tom Mató pues a este bebé ratoncito Pero todo era parte como de un ritual Entonces Jerry era como Como una especie de De Dios Que ahora podía controlar el tiempo Todo gracias a este Este ritual Entonces todo volvió a pasar una y otra y otra vez Y todos los cuerpecitos que veíamos ahí Eran de Tom Todas las veces que fue Pues masacrado Asesinado por Por este bebé ratón Returbio Chicos recuerden por favor Suscribirse al canal de Satan Orbeez Denle like a todos los videos que vean Y comentenle cosas bonitas Para que si el algoritmo de YouTube Pues le siga ayudando Si quieren que reaccione alguna otra animación Cortometraje Webtoon Comic Que sea de terror Que esté bizarro Que esté grotesco Que sea raro O simple y sencillamente Que parezca que me va a interesar Por favor déjenme el nombre O el link abajo en los comentarios Soy Katrina Crowe Y nos veremos en un próximo video Los amo bebés Bye